El libro de los secretos de Carlos Castañeda es una recopilación de las enseñanzas de un chamán yaqui llamado Don Juan Matus. En este libro, Don Juan habla de la existencia de otras realidades a las que se puede acceder a través de la práctica del chamanismo. Aquí hay algunos secretos del libro de los secretos. La realidad es subjetiva. La realidad que percibimos es una construcción de nuestra mente. Hay otras realidades que existen fuera de nuestro alcance, pero que podemos acceder a ellas a través del chamanismo. El poder está en nosotros. Tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Podemos hacerlo a través de nuestra atención, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La muerte es un cambio, no un final. La muerte no es el final de la existencia. Es un cambio de estado de conciencia. Aquí hay algunos secretos más específicos. El Nahual es una entidad espiritual que guía a los chamanes en su camino. El Nahual es una fuerza de energía que puede ayudarnos a acceder a otras realidades. El segundo cuerpo es un cuerpo energético que existe más allá del cuerpo físico. El segundo cuerpo es el vehículo que nos permite viajar a otras realidades. El ensueño es un estado de conciencia alterado que nos permite acceder a la realidad no ordinaria. El ensueño es un estado de conciencia en el que podemos acceder a nuestras memorias pasadas, a otras realidades y a la energía del universo. Estos secretos son sólo una pequeña parte de las enseñanzas de Don Juan. El libro de los secretos es un libro complejo y desafiante que puede llevar años de estudio y práctica para comprenderlo plenamente. Aquí hay algunos consejos para leer el libro de los secretos. Lee el libro con una mente abierta. Las enseñanzas de Don Juan pueden ser difíciles de aceptar para la mente racional. No te preocupes por entenderlo todo. El libro es un viaje de descubrimiento y cada persona encontrará su propio significado en las enseñanzas de Don Juan. Practica las enseñanzas de Don Juan. La mejor manera de comprenderlas es ponerlas en práctica en tu propia vida. Espero que esta información te ayude a entender algunos de los secretos del libro de los secretos.